El segundo día de corte de 5 minutos, la hora de que me chiquen unos... ¿Qué es la que te la que te? Ah, la que te eche. ¿Qué es la que te eche? ¿Qué es la que te eche? ¿Qué es la que te eche? Vamos a empezar por venir a un momento. ¿Qué es la que te eche? ¿Qué es la que te eche? ¿Qué es la que te eche? ¡Muja, que te eche! ¡Presenta! ¡No! ¡No! ¡No te eche! Tienes que universitarios. ¿Qué es la que te eche? Membersos de las sistemas humanos de las personas. ¡¿En la parte? ¿Voy? ¡No te eche!